Más de un 63% de jóvenes y niñas en Honduras han sido objeto de ciberacoso o abuso en línea, definido como el envío de fotografías de carácter sexual no solicitadas a través de diversas plataformas tecnológicas. Así lo refleja un informe presentado por la ONG Plan Internacional. Con la condición de proteger su identidad, la Voz de América tuvo la oportunidad de entrevistar a una joven hondureña víctima de ciberacoso. Empezó como ciberacoso hasta que la persona terminó dando con mi dirección. Y tuve que ir a la Fiscalía, ¿no? A la Fiscalía de la Mujer y poner la denuncia. Incluso hasta tuve que cambiarme de domicilio. ¿Qué sintió? Miedo. Miedo para empezar. Se siente mucho miedo porque si alguien ha llegado, uno espera no encontrarse a esa persona. Aparte de que pueden darse una habladuría, ¿verdad? Así como esta joven, hay muchos otros casos que siguen en el anonimato. Según el estudio, el 18.8% de las víctimas sufren chantaje y extorsión en línea. Laura Rey, gerente del programa en Plan Internacional, explica que este es un problema latente que se expande día a día. Y en esta oportunidad, Plan ha hecho un informe sobre la situación de la seguridad en línea. Todas las situaciones de acoso, de violencia que sufren las niñas a través de redes sociales, a través del uso de plataformas. En Honduras, el 49.6% de los niños jóvenes o mujeres han tenido contacto con páginas relacionadas al ciberacoso, donde hoy los más afectados son los niños. Oscar Ortiz, Voz de América Tegucigalpa.